Este estómago es de tamaño de sanda y de hilo. Los ojos del mundo se encuentran una vez más en las Filipinas, cuando el tifón Ayan, o localmente llamado Yolanda, tocó tierra el viernes 8 de noviembre por la mañana. Considerada la cuarta tormenta más poderosa alguna vez registrada, y se cree que es la más fuerte en haber tocado tierra con vientos de más de 379 kilómetros por hora, causando niveles sin precedentes de destrucción. El personal de la oficina central de área ha estado en reuniones constantes con líderes distritales y con el grupo Samaritan's Force. El equipo de respuesta ante desastres ha viajado por mar y tierra, a pie y por otros medios de transporte para poder llegar a las zonas más afectadas. Los reportes de los grupos de ayuda llegaron a partir del domingo por la noche. Según los reportes iniciales, mientras la energía y accesos de comunicación fueron destruidas, algunas ciudades fueron consideradas estables. No se ha reportado la pérdida de entre los más de 2.000 nazarenos que viven en el área afectada. La oficina del área en Filipinas, en coordinación con los líderes distritales y ministerios nazarenos de compasión, ya envió la primera ola de ayuda. El este de Visayas y los distritos de Panay son las zonas más afectadas y por lo tal la ayuda inicialmente está centrada en estas áreas. Se ha adquirido provisiones y preparado kits de alimento de emergencia para distribución a Rumok, gracias a voluntarios nazarenos. También se ha preparado provisiones para ser distribuidas en Samar. En Tacloban, la iglesia de Nazareno ha sido una de las pocas estructuras que ha permanecido en pie y esta a su vez se ha convertido en una morgue temporaria. Una vez que el área sea segura, se procederá con la distribución de provisiones y la iglesia será nuestro principal centro de mando. Necesitamos de sus oraciones en los siguientes días. Con la increíble pérdida de vidas y los daños en infraestructura, las enfermedades son siempre nuestra mayor preocupación. Sus oraciones por nuestros hermanos nazarenos, que han sido afectados por este desastre sin precedentes. Por aquellos que están dando respuesta al llamado. Por los líderes locales que se encuentran trabajando en ver la mejor estrategia para responder las necesidades. Su participación económica es importante. Los kits de alimentos por familia para 5 o 3 días tienen un valor de aproximadamente 12 dólares cada uno. Ya tenemos preparados 2.000 kits. Hay gastos adicionales como envío, distribución, seguridad y comunicaciones. Ustedes pueden ser parte visitando Ministerios Nazarenos de Comunicación en www.ncm.org y dando clic en el botón Give Now. Hemos recibido correos electrónicos de todas partes del mundo con palabras de ánimo y compañerismo en oración. Muchas gracias. Unidos como Iglesia Global, estamos con nuestros hermanos y hermanas en las Filipinas. Ernesto Lozano, reportando para WMC News, desde Manila.